Las enfermeras somos una figura clave en la investigación clínica y sanitaria. Hola, me llamo Anicia Santana, soy enfermera de la Unidad de Observación de Urgencias, doctora en Ciencias de la Salud, docente en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla e investigadora en el ámbito de los cuidados y la asistencia sanitaria. Además de mi labor asistencial, desarrollo mi actividad investigadora estableciendo sinergia con otros profesionales, elaborando proyectos de investigación y producciones científicas. Actualmente en las enfermeras del hospital llevamos a cabo ocho proyectos de investigación en áreas punteras como humanización del cuidado, calidad asistencial e innovación en materia de prevención y promoción de la salud.